Bienvenidos a Patrulla 3033 de este día lunes 11 de enero del 2021. Mi nombre es Mario Muñoz y agradezco a mi compañero Martín Bojor, que es presentador de este noticiero, por el espacio. Antes de iniciar con la información, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook de Patrulla 3033, así como 3033.tv y nos pueden seguir a través de la plataforma www.3033.tv. Iniciamos con la información de este día lunes, un día con mucho frío, y tenemos en la línea telefónica a mi compañero Jorge Armando Perzabal, correspondiente del periódico El Vigía y de 3033 en el sur del municipio, en la delegación de San Quintín. Jorge Armando, ¿qué información nos tienes el día de hoy? Buenos días, Mario. Te informo, mira, el pasado miércoles se registró desgraciadamente la primera persona fallecida en un accidente automovilístico. Este accidente se registró aproximadamente a las 18 horas, en donde dos vehículos se impactaron de frente, en donde tuvo como saldo un muerto y dos heridos. Entre los heridos se encuentra el delegado de la Secretaría de Bienestar Federal, en la delegación de San Quintín, Joaquín Gabriel Bolio, el cual resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo, debido al impacto tan fuerte que se registró. Este accidente, este comento, se registró en el kilómetro 185 de la carretera transpeninsular, aquí mismo en la delegación de San Quintín, en donde el funcionario circulaba a bordo de un pick-up blanco, el cual fue impactado de frente por un vehículo tipo sedán, por lo que de inmediato acudieron las autoridades y los cuerpos de rescate al lugar, en donde se percataron que el conductor del vehículo tipo sedán se encontraba desgraciadamente sin vida, debido a la fuerza del impacto, mientras que el copiloto se encontraba con lesiones, así como el funcionario federal, el cual fue auxiliado por los técnicos en urgencias médicas de San Quintín, así como por personal de bomberos, quienes lo extrajeron del vehículo y lo llevaron hacia la clínica 69, la cual se ubica a poco más de 15 kilómetros del lugar del accidente. Te comento un punto muy importante, mira, este accidente se registró en una de las zonas catalogadas como focos rojos, en el sur del municipio, el foco rojo se registra desde la delegación de Vicente Guerrero hasta el kilómetro 187, en donde lamentablemente el año pasado se dieron 135 accidentes, de los cuales 27 personas fallecieron, siendo este tramo uno de los más involucrados en este tipo de accidentes. También te comento que al momento que acuden los, el personal médico, se percatan que en el interior del vehículo tipo sedán, donde estaba el conductor, había desgraciadamente bebidas embriagantes, por lo que se presume que esta fue una de las causas, así como el exceso de velocidad, lo que generó que se diera este lamentable hecho con la primera persona que pierde la vida en el presente año. Te comento también que el pasado fin de semana se dieron dos atropellamientos, en donde tuvo, como se habló, una persona muerta y una persona herida. El primer atropellamiento se dio el pasado viernes, después de las 7.21 horas, donde informaron que en el, en frente a las instalaciones del 67 de Batallón, se había registrado un atropellamiento, por lo que al momento que acuden los oficiales municipales, solicitaron la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar al lugar, informaron que lamentablemente la persona no contaba con signos vitales. Te menciono que en este accidente, el presunto responsable se dio a la fuga del lugar, sin que pudiera ser detenido por parte de las autoridades. El segundo atropellamiento se registró la noche del sábado, en la zona conocida, en la delegación de Vicente Guerrero, cuando, poquito después de las 9 de la noche, cuando informaron que una persona del sexo masculino, el cual vestía su verdadera azul con pantalón Levi's, había sido impactado por un vehículo. Al momento que llegan los paramédicos a esta zona, se percatan de las lesiones en diferentes partes del cuerpo que presentaba la víctima, por lo cual lo estabilizaron y lo trasladaron hacia la clínica 69, en donde recibía atención médica. Te comento que en los dos atropellamientos que se registraron, Mario, en ninguno hubo detenidos, ya que en los dos, los conductores y presuntos responsables, se dieron a la fuga del lugar. Esos son los hechos que te tengo de las zonas del municipio de San Quintín, Mario. Pues muchas gracias, Ramón, por la información. Vamos a ver si el día miércoles hacemos contacto contigo para la información más relevante del sur del municipio, ¿no? Y pues lamentables hechos allá en el sur del municipio con estas personas fallecidas, en un tramo, como dices tú, muy conflictivo, ¿no? Sí, sí, lamentablemente este es el tramo donde más accidentes se han registrado o te comento, el año pasado se registró un accidente en donde lamentablemente siete jóvenes de entre 17 a 22 años perdieron la vida, en donde se impactaron de frente y en el lugar fallecieron seis jóvenes y posteriormente falleció otro debido a las heridas que ocasionó el impacto entre los dos vehículos. Esta zona es muy conflictiva en la zona y si además a eso agregas exceso de velocidad y si agregas la falta de precaución al volante y en muchas de las ocasiones que los conductores circulen bajo los efectos de los desvíos embriagantes pues es un detonante que genera este tipo de lamentables hechos, Mario, en la zona. Sí, ojalá pues que estas cosas vayan mejorando, ¿no? Ya sea vigilancia policial o que la gente tome conciencia, ¿no, Jorge Armando? Entonces, pues muchas gracias por la información, te esperamos el día de miércoles con más información allá del sur del municipio. Ok, Mario, que estén bien y saludos a todos. Igualmente, Jorge. Bueno, y regresamos con el resumen más importante de las noticias de Ensenada. Ayer se desató, pues, la violencia en Ensenada, en el municipio. Hubo cuatro personas asesinadas. El primero se registró a las 8.15 horas del domingo en el fraccionamiento de misión. Ahí dejaron una persona, bueno, localizaron a una persona envuelta en una sábana, en una cobija y, pues, no tenía la cabeza, era un cuerpo, pues, sin cabeza. Fue ahí cerca de la diurna número 2 y de un convento que está ahí. Ahí localizaron a esta persona, fue un masculino, el cual no contaba con la cabeza, se desconocía hasta el momento si la cabeza o esa extremidad del cuerpo fue localizada o no. Pues, elementos de la fiscalía, pues, lo acordonaron en el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. En otro hecho también, aquí en Ensenada, en el área de la delegación Ignacio Zaragoza, igual localizaron a un cuerpo de una persona, pues, pegada a un cerco, a un costado de la carretera, en el kilómetro 62 de la carretera Ensenada-Tecate, en el ejido, como ya lo mencioné, Ignacio Zaragoza. Ahí, pues, los oficiales localizaron a esta persona ya sin vida y, pues, dieron aviso a la fiscalía para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Y ya más noche, también aquí en la zona centro de Ensenada, alrededor de las 19 horas, dentro de un domicilio ubicado en la calle Séptima y Aldama, pues, reportaron detonaciones por arma de fuego, acudieron los policías municipales en el interior de un predio, de un domicilio, localizaron a una persona ya sin vida, llamaron a los paramédicos, los cuales, pues, determinaron que no contaba con signos vitales. También este, pues, se dio aviso a la fiscalía para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Versiones de los testigos mencionan que fueron más de 10 balazos, detonaciones de impacto de bala las que se escucharon. No se tiene información de cuántos impactos de bala tenía en el cuerpo esta persona. Y en el último de los hechos, a las 23.40 horas, también del día domingo, en las calles Cucapá y Cuyumay de la colonia Mar de Cortés, el reporte era que se estaba incendiando un vehículo, a lo cual llegaron elementos de bomberos a apagar este fuego. Al ya combatir el incendio del vehículo, se dieron cuenta que estaba una persona en el interior del vehículo, por lo cual también llegaron oficiales de la Policía Municipal de Ensenada y paramédicos de la Cruz Roja, los cuales, pues, ya determinaron que no contaba con signos vitales. Versiones también extraoficiales indican que el cuerpo contaba con impactos de arma de fuego en el cuerpo. De igual manera, pues, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes de estos hechos, pues, que fueron cuatro el día de ayer. Ya estamos arrebasando los 16 homicidios en el municipio, en lo que va de este año. Y en otra información también, de aquí de Ensenada, pues, sale libre policía municipal detenido por la Fiscalía General del Estado. Obtuvo su libertad por parte de la Fiscalía General de la República, ya que la Fiscalía, pues, del Estado no aportó los elementos que hicieran presumir a la instancia federal que la gente se dedicara a la comercialización de armas o que estuviera involucrado en otros ilícitos. Como la Fiscalía presumía, ¿no? Fue detenido hace tres días, apenas el día de ayer lo presentaba la Fiscalía General del Estado y, pues, más tardó en hacer el comunicado cuando ya la Fiscalía General de la República lo dejó libre. La confirmación fue emitida por la Fiscalía General de la República a través de un comunicado. La Fiscalía General de la República determinó que el policía Antonio N. llevara su proceso en libertad por lo que respecta al arma calibre 9 milímetros de uso exclusivo, que fue asegurada, pues, no se trató de una aportación de armas, sino posesión, ya que la tenía en su domicilio. Asimismo, indicó que por el momento la Fiscalía General de la República no encontró evidencia que indicara que el elemento activo de la policía municipal se dedicara a comerciar armas como la Fiscalía del Estado lo aseveró. Hasta el momento, ni la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada ni el Ayuntamiento ha metido posicionamiento sobre la detención de este agente municipal, el cual, pues, ya está libre, ¿no? Siempre, resultó que siempre no, no encontraron elementos el cual lo inculpen en estas acusaciones que hizo la Fiscalía, que era aportación de arma, drogas y otros rifles de calibre 22 que fueron localizados en su casa en la delegación de Amaneadero. Y, pues, miren, en el día de ayer también se pusieron dos narcomantas en la ciudad. Son las primeras del año, una va de, pues, está firmada por el patrón y la delincuencia organizada acusa a elementos, a diez elementos de la Fiscalía General del Estado de, pues, dice que le regresen lo que fue robado, ¿no? Que los tienen ubicados a grandes ratcos eso fue lo que lo que decía la primera narcomanta que fue localizada el día domingo y el día de hoy por la mañana se localizó otra narcomanta en la calle Bronce y Reforma. Ahí este cartel de Carteles Unidos pues acusa o señala a los integrantes del cartel de Sinaloa exclusivamente al mercenario de todos los que trabajen con él pues que ya los tienen ubicados y pues que se alineen en pocas palabras esas son los las acusaciones que hacen o los mensajes que tienen estos narcomantas localizadas aquí en Ensenada son las primeras dos de este año y en información ya pasamos información de Tijuana pues ya van cuarenta y seis homicidios en lo que va del año en Tijuana pues sigue duro la delincuencia en Tijuana en las primeras horas del sábado nueve de enero cinco hombres y una mujer fueron asesinadas en Tijuana de acuerdo a información proporcionada por las autoridades estatales a las 18.30 horas en un predio sobre la calle artículo número 3 entre avenida constitución y calles zapatas de la colonia Gidor Maclevio Rojas se reportó el hallazgo de un cadáver semi enterrado el cuerpo el cual estaba en estado de reducción esquelética estaba cubierto con una cobija de cuadros color rojo blanco y negro hasta el momento se desconoce el sexo de esta persona en la privada Río Grande esquina con calle Grandes Valles del fraccionamiento Los Valles en la delegación Natura se localizó el cuerpo sin vida de un hombre entre 35 y 40 años quien presentaba varios impactos de bala en el pecho en otro hecho se reportó a las 22 horas los cadáveres de dos hombres fueron localizados en la calle Violeta esquina con calle turquesa de la colonia Pedregal en la delegación La Presa ambas víctimas quienes se encuentran en calidad desconocidos presentaban heridas producidas por arma punzo cortante y en las extremidades estaban atadas pues con pies de pies y manos André Ibarra de 24 años fue asesinada a tiros en Paseo Playas frente al edificio número 2150 en la sección Jardines del Sol del fraccionamiento Playas de Tijuana agentes de la agencia estatal de investigación confirmaron que la joven presentaba impactos de bala en la cabeza por lo cual fueron la causa de la muerte de esta persona tres homicidios más y como les mencionaba ya con ellos suman 46 homicidios en lo que va desde este año en Tijuana está imparable de este la primera víctima fue Brian Serrano Vargas de 27 años de edad que falleció en el hospital regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social luego de ser baleado los reportes policiales indican que el oro exiso presentaba dos lesiones de proyectil de arma de fuego en el abdomen y cuatro más en el tórax según las indagatorias el joven fue encontrado dentro de un departamento en la colonia El Aurel en otro hecho a las 14 horas en el callejón Ángela Peralta en un predio sin número al lado de un domicilio marcado con el número 680 de la colonia del río esto en la delegación de la mesa de Otay se encontró el cadáver de un hombre cuya entidad y edad se desconocen personal de la agencia estatal de investigación refieren que el cuerpo se encuentra en estado avanzado de putrefacción con lesiones al parecer de arma punzocortante y a las 14.55 horas sobre el boulevard Casablanca en el exilio Francisco Villa 2 oficiales encontraron un cadáver semienterrado cuyo sexo y edad de la víctima están por determinarse esto pues en la ciudad de Tijuana el año inició pues con con múltiples hechos de violencia personas asesinadas a tiros cuerpos localizados enterrados por arma punzocortante y pues las muertes no paran en Tijuana y en información de Mexicali el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este sábado por la tarde en un camino paralelo al canal Reforma al poniente de Mexicali el cadáver presentado una herida de bala en la cabeza así como otra lesión cortante señala el reporte preliminar fue a las 14-15 horas donde una persona reportó el hallazgo a un lado del canal y brindó las coordenadas para que los agentes pudieran llegar al sitio policías descubrieron en el lugar el cuerpo de un hombre entre 35 y 40 años de edad quien ya no tenía indicios de vida la víctima la víctima es de entre 35 y 40 años de edad de comprensión robusta tezmorena clara quien vestía un short gris y unas sandales al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General de Justicia para iniciar las indagatorias de este homicidio el cuerpo fue llevado al servicio médico forense de Mexicali para su necropsia correspondiente en otro hecho como Miguel Ángel Beltrán un guía de 65 años fue identificado el hombre localizado el día sábado por la mañana envuelto en una cobija en un paraje de la carretera Islas Agrarias al este de Mexicali de acuerdo al reporte de la necropsia el hombre murió de heridas producidas por proyectil de arma de fuego que le penetraron el cuello tórax y abdomen el hombre fue encontrado el sábado por la mañana en el cruce de la carretera estatal número 1 en las inmediaciones del fraccionamiento Los Manantiales rumbo al ejido Islas Agrarias donde fue abandonado envuelto en una cobija el cuerpo continúa en el servicio médico forense para pues no ha sido identificado ni reclamado por ningún familiar y en otros hechos también en Mexicali tres jóvenes volcaron en la camioneta en la que viajaban a alta velocidad este lunes por la madrugada en las calles del fraccionamiento del Prado al sur de Mexicali donde chocaron también dos autos estacionados y derribaron un cerco en un domicilio dos de ellos resultaron con lesiones de consideración y fueron llevados a un hospital al hospital general mientras que el otro fue llevado por sus familiares a una clínica particular para recibir atención médica la volcadura ocurrió a las 635 en las inmediaciones de la cansada Nahuac y avenida Castiblanco donde la camioneta Chevrolet negra modelo 2015 con matrículas de California chocó contra los domicilios marcados con el 548 y 554 de la mencionada vialidad y pues al parecer el exceso de velocidad condicir pues bajo los influjos de bebidas emergentes fue el hecho o el motivo que causó este accidente el estado de salud de dos lesionados se menciona que es crítica y con esta información terminamos la sección de patrulla 3033 de este día lunes 11 de enero del 2021 los esperamos el día de mañana con mayor información gracias ¡Gracias!